2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola mis niñas y mis niños! Sean bienvenidos a otra clase. Soy la maestra Valeria Arancibia, del primer año de escolaridad. Para empezar nuestra clase con mucho entusiasmo, con alegría, lo haremos cantando. En esta ocasión les voy a enseñar una linda canción. Empezamos a la cuenta de 1, 2, 3. La profe y los pequeños se van a saludar. La profe dice, hola pequeños, ¿cómo están? Y los pequeños dicen, muy bien, muy bien, muy bien. Querida profesora, estamos muy bien. Ahora los pequeños preguntan, profe, ¿cómo estás? La profe les responde, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Requete bien! ¡Requete bien! ¡Súper, súper! ¡Sí, mis pequeños! La profe está muy bien y con mucha energía para empezar esta clase. Bueno, mis pequeños, vamos a iniciar con nuestra clase. Esperen un momento, tocan la puerta. ¿Me aguardan? Voy a ir a atender y a ver quién es. Espérenme. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Mis pequeños! ¡Miren! ¡Me llegó una sorpresa! ¿Qué será? ¿Serán unos caramelos? No creo. ¿Será ropa? ¡Puede ser! ¿Serán juguetes? No sé qué será, pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué tal si abrimos nuestra caja o la caja de regalo que me dejo hasta nuestra aula? ¿Abrimos? ¡Seguro que sí! ¡Ay! ¡No puedo abrir! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! Esto lo pongo acá. ¡Es algo delicioso! Quiero agradecer a la persona que me envió esta caja con muchas cosas deliciosas, que si las comemos crecemos fuertes y sanos. ¿Quieren saber qué es? ¡Pues vamos a ir vaciando uno a uno! ¡Ah! ¡Miren! ¡Me trajeron una sandía! ¡Qué deliciosa! ¡Refrescante! ¡Me trajeron una piña! ¡Oh! ¡Qué deliciosa! ¡Ay! ¡No quiere pararse la piña! ¡Me trajeron naranjas redondas! ¡Muy bien! ¡Me trajeron plátanos! ¡Ay! ¡Qué deliciosos estos plátanos! ¡Mmm! ¡Me trajeron manzanas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco manzanas! ¡Me trajeron frutillas! ¡Me trajeron frutillas! ¡Una frutilla! ¡Dos frutillas! ¡Tres frutillas! ¡Cuatro frutillas! ¡Cinco frutillas! ¡Seis frutillas! ¡Siete frutillas! ¡Ocho frutillas! ¡Ocho frutillas! ¡Nueve frutillas! ¡Nueve frutillas! ¡Y diez frutillas! ¡Me trajeron diez frutillas! ¡Oh! ¡Y dos limones! ¡Qué deliciosas frutas! ¡Esta caja ya está vacía! ¡Seguro para que la maestra Valeria se alimente y crezca fuerte y sana! Al ver tantas frutas, mis pequeños, me acordé de una canción. ¡Vamos a cantarla y vamos a bailarla! ¡Vamos! ¡Vamos! Las frutas, las frutas conocerás Las frutas, las frutas llegaron ya Las frutas, las frutas conocerás ¡Vamos a empezar! Esta es la manzana Roja y nutritiva Come una manzana para alegrar tu día ¡Wow! Ella es la naranja Es muy redondita La naranja es dulce y a veces asedita Ya viene la piña Color amarilla Es muy tropical Y con muchas vitaminas Y él es el plátano Así lo puedes comer En un rico licuado O con cereal también ¡Sí! Ellas son mis amigas las frutas Y vamos a conocer más Ya llegó la fresa Chiquita y coqueta Con su color rojo Y también sus lindas pecas Ella es la sandía Grande y muy gordita A todos nos gusta Porque es muy jugosita Ya vienen bailando Estas son las uvas Verdes o moradas Ellas vienen todas juntas Ya llegó el limón Redondito y juguetón Con agua y azúcar Son buena combinación Y recuerda alimentarte sanamente Y comer las frutas Que nos da mami y papi Mis pequeños ¿La canción de qué hablo? ¡Sí! De las ricas frutas Acá están las frutas Las frutas, mis pequeños Son un tipo de alimento Se caracterizan porque son dulces Y otras ácidas Si las consumimos día a día Mis pequeños Creceremos fuertes y sanos Y no podremos enfermarnos Por eso las frutas Son un alimento muy importante Para consumirlo día a día Ahora, observen estas frutas, mis pequeños Tenemos a la naranja Tenemos las manzanas Tenemos las frutillas Los plátanos Los limones Y una rica y jugosa sandía Observemos ¿Qué frutas y de qué color Son de mayor cantidad? A ver, observen Yo voy a separar Acá, acá, acá ¿Qué color de frutas Tiene mayor cantidad? ¡Sí, mis pequeños! El color de las frutas Es rojo La manzana Es de color rojo La frutilla pequeñita Es de color rojo Y esta sandía jugosa Es de color rojo Mientras que el plátano Es de color amarillo Es de color amarillo Las naranjas Son de color anaranjado Y algunas también son amarillas Y los limones Son de color verde claro Pero tenemos más frutas De color rojo Muy bien De color rojo Ahora observemos Mis pequeños En este ambiente En esta nuestra aula ¿Dónde hay objetos De color rojo? ¡Sí! La blusa de la profe Valeria Es de color rojo Las flores son de color rojo Estos lápices con los que colorean Son de color rojo Ahora ustedes en casita Observen alrededor ¿Qué objetos hay de color rojo? Verán que encontrarán Muchos objetos Porque el color rojo Es un hermoso color Mis niñas y mis niños Ahora que ya conocimos ¿Qué frutas hay en nuestro contexto? Y conocimos el color rojo Vamos a trabajar En nuestro texto de aprendizaje Buscamos la página Que corresponde al tema de hoy Con la ayuda de un adulto Realizamos las actividades Espero que trabajen Con mucha responsabilidad Y esmero Y nos vemos La siguiente clase Un beso Chao mis pequeños 2022 Año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre De violencia contra las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!